Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro O el viejo mapa de la lluvia O el viejo mapa de la lluvia De regering kan het niet betalen Ik geloof er geen pal van We moeten iets doen Ik heb een idee, kom Meneer president, wil je dit alsjeblieft tekenen? Meneer president, het dossier dat u gevraagd heeft ook op uw bureau gelegd Bedankt Ik moet even nada fecheen Oké meneer Oké meneer Oké meneer Oké meneer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wie zijn jullie? Wat willen jullie van me? Zweg! Eerst een bewijs te zeggen. O ja? Ya, primero tenemos que decirlo. Es muy malo que ustedes pueden hacer nada para hacer nuestro negocio. ¿Ustedes tienen mucho dinero? ¿Pueden trabajar juntos? Sí, pero no mucho más. ¿Pueden hablar de esto no como la gente puede hablar? ¿Puedo hablar de un negocio? ¿Puedo hablar de esto no? Vamos a ponerse el negocio. ¿Puedo hacer un gran koffer con 1 minuto de 1 minuto? La de un canto de género en borgen. Hazle los géneros de género, o el presidente se va a. ¿Qué es eso? No sé. ¿Por qué es eso? Ellos quieren un cofre con un millón de euros. ¿Qué es el primer ministro? ¡Meneer de ministro! ¡Meneer de ministro! ¡El presidente se ha entrado! ¿Qué? ¡Ja, se vragen un millón de euros! ¿Qué? ¡Ja, me traje el teléfono de la policía! ¡Ik haat wachten! ¡Meneer de ministro! ¡Meneer de ministro! ¡Meneer de ministro! ¡Meneer de ministro! ¡V sola vez! ¡Ja, me traje el primer! ¡Meneer de ministro! Helo sueldas, es para un mes empresario. Sí, sí. ¿Quién es? ¡Eres un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! No, 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 no. No, 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 no. We hebben plots ontdekt dat we nog wat geld hebben dat we kunnen gebruiken om het bedrijf te redden. Vanaf morgen investeert de regering 1 miljoen euro zodat alle werknemers kunnen blijven werken in het fabriekje. Vanaf morgen investeert de regering 1 miljoen euro. Vanaf morgen investeert de regering 1 miljoen euro. Vanaf morgen investeert de regering 1 miljoen euro.